Tiene solo 14 años, dio a luz en una finca y al llegar al hospital todo se transformó en una causa judicial que ahora tiene a su padre detenido e imputado por el delito de abuso sexual. Fue en el perrupato donde esta niña acusó a su progenitor asegurando ser víctima de reiterados ataques sexuales. Inmediatamente se lo detuvo y fue imputado. La causa va a pasar a la justicia de La Plata en Buenos Aires, ya que los hechos denunciados ocurrieron en esa jurisdicción. El sujeto sería trasladado en los próximos días. Nos contó que efectivamente era abusada por su papá, pero que los abusos se habrían producido en la ciudad de La Plata, en Buenos Aires. Entonces, en el día de hoy, ya la doctora Cuatrini, que es la juez, va a tener que resolver sobre la incompetencia y remitir el expediente vía exhorto a la ciudad de La Plata, al juez en turno, para que continúe allá la investigación. ¿Esta persona está imputada a juicio y carácter? Abuso sexual agravado por el acceso carnal y por ser el padre, por ser ascendiente, por el vínculo. ¿A menor cómo se encuentra? En este caso, digo, con alguno de sus familiares, si está siendo contenida por los grupos de riego. Sí, estaba bajo tratamiento psicológico en la actualidad y bueno, estamos tratando de preservar todos sus derechos. También hemos judicializado a través del jugador de familia y los asesores de menores están asistiendo a la... ¡Gracias! ¡Gracias!